¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En este caso va a ser un nuevo video tutorial sobre una herramienta para nuestro editor BIM como es Calendario. La opción o la posibilidad de añadir un calendario dentro de nuestro editor BIM. Un calendario en el que podremos crear eventos en un día específico, crear tareas, listas de tareas, darlas por realizadas. Y bueno, pues grabar eventos y verlo. Yo la verdad es que no soy tan organizado ni tengo tantas cosas importantes que anotar en un calendario como para tener que utilizarlo. Pero bueno, siempre es interesante tener esa opción. Y he visto este para el editor de texto BIM y bueno, pues me ha parecido interesante como para probarlo y tenerlo aquí listo para enseñarlo. en este video tutorial. Este complemento es un complemento para el editor BIM que se encuentra en GitHub. Puedes utilizar, puedes instalarlo mediante el gestor de complementos preferidos que utilices o si no, pues simplemente descargas las carpetas que están dentro, el contenido de las carpetas que están dentro del repositorio, en tu carpeta, en tu carpeta CD.BIM, pues vas guardando el contenido, por ejemplo, de Autoload dentro de tu carpeta Autoload en tu equipo, en .doc, en .doc, .plugging, etc. Y con esto ya tendrías el plugin o el complemento instalado en tu editor BIM. Bueno, una vez que ya lo tenemos, simplemente, pues lo que podemos hacer es editar un archivo de texto como es BIM, este mismo, no, abrimos BIM normalmente. Y aquí tendríamos nuestro archivo de texto, etc. Y en cualquier momento podemos acceder a nuestro calendario y BIM lo que nos hará es abrir una nueva pestaña con nuestro calendario. Para ello pulsamos dos puntos Calendar, pulsamos y nos abre en una pestaña nueva, como veis está el texto en una otra pestaña y tenemos el calendario en una nueva. Y nos lo abre de manera predeterminada en la fecha del día actual, en este caso el viernes día 5 de junio del año 2020. Calendar nos ofrece varias vistas, de manera predeterminada es esta, pero pulsando en los símbolos de mayor que y menor que accedemos a cada una de ellas. Si pulsamos el símbolo de menor que, accedemos a esta vista en la que vemos el mes completo, perdón, el año completo. Y pulsando, esta sería la primera de las vistas, tiene 6 me parece, y pulsando sobre el símbolo mayor que vamos recorriendo las siguientes vistas. Esta, que es la vista del mes completo, esta que es la semana, que vemos la semana completa y con los diferentes días que componen la semana. En este caso estamos a las 5 y media, pues nos aparece ahí. Tenemos estos cuatro días, tenemos una visión del día completo, es decir, para revisar todo lo que tengamos en el día. Y la última de las vistas es el reloj, un reloj, que bueno, lo podemos dejar ahí, siempre podemos acceder a él. Y nos dice que hoy es día 5 del 6, que es viernes, y que son las 5 y 35, la hora de ver un nuevo videotutorial en VictorHCK in the Free World. Bueno, pero vamos a la vista, digamos, un poco más general, en la que vemos la vista completa. Y dentro de este calendario podemos crear en el día específico que queramos, eventos a la hora que queramos, o podemos añadir tareas, una lista de tareas para consultarlas, tenerlas ahí pendiente e irlas realizando. Para ver las listas de tareas, pues simplemente pulsamos sobre la T mayúscula y con I de insertar, abajo nos aparece la tarea que queremos insertar, pues podemos escribir artículo sobre BIM más calendar en el blog. Y con esto ya nos ha hecho una tarea, así que si damos a añadir otra tarea, pulsaríamos para crear una nueva línea en BIM, que sería la O, y nos añade una segunda tarea y aquí pondríamos grabar video tutorial sobre BIM más calendar. Y nos añade una segunda tarea y podríamos así crear más tareas, ¿no? Tarea 3. Y siempre estarían ahí dispuestas para consultarlas. Una vez que se hayan realizado, las podemos, digamos, desmarcar o marcar como realizadas. Para ello nos situamos sobre la tarea que queremos y pulsamos con D o SIPD con D mayúscula y veis que se nos pone en, digamos, en otro color, ¿no? En azul oscuro y esa está ya realizada. No desaparece de la lista, de la lista de tareas, pero sí aparecería como en otro color, como marcándola como que está realizada. Así podríamos editarla y ver qué es lo que tiene y efectivamente, pues, que ya la hemos realizado. También podemos añadir, o sea, modificar una tarea, podemos añadir pulsando sobre la A, añadir, y en tarea 3, pues nos dice, podemos añadir algo a la tarea, tarea 3, importante, importante. Bueno, y también marcarla como realizada si queremos y también podemos, una vez que tenemos realizadas, si las queremos eliminar de la lista de tareas con L mayúscula, no, con L entonces, ah, sí, perdón, perdón. Sí, con L mayúscula nos dice aquí abajo, borrar todas las tareas completadas no se puede deshacer de esta acción, es decir, una vez que las borras de la lista no las puede recuperar. Como estas tareas las tenemos realizadas, pues le decimos que sí, que nos las borre y nos dejaría solamente las tareas que tenemos pendientes aquí en nuestra lista, ¿no? Pero también podemos añadir eventos, por ejemplo, en el miércoles, que sería cuando suelo publicar los artículos relacionados sobre BIM en mi blog, pues aquí podemos añadir una tarea, un evento, y para eso pulsamos la E de eventos y nos añade, pero este nos lo añade de manera general de todo el día y esto no es lo que quiero. Yo quiero, por ejemplo, vamos a ir al día en cuestión, esto es, al día en cuestión y quiero que se añada un evento, pues a las diez y media, aquí, sobre las diez y media, digo, un evento, añadir, con la A de añadir, un evento, nos pone ahí la hora, que es de las diez a las once, publicar artículos sobre BIM más calendar en el blog. Pues ala, ya tenemos ahí una tarea añadida en nuestro calendario. Bueno, algo que no me gusta es que en la tarea, en la visión de, ah, sí, sí, sí que aparece, que, pero lo que no me aparece o no me gusta es que en la visión global no aparezca, en las fechas en las que hay algún evento, pues que aparezca remarcado en negrita o de alguna otra manera, pues para decir que hay un evento, ¿no? Pero bueno, no es algo muy complicado, teniendo la vista aquí de mes completo, puedes ver, pues que es lo que tienes pendiente o que tienes para las próximas citas, ¿no? Pues por ejemplo aquí, en el día diecinueve, podemos añadir un evento, y podemos decir, el viernes, comprar cervezas para el fin de semana. Es algo que no se nos tiene que olvidar, este viernes, día diecinueve, y como veis, bueno, pues queda ahí almacenado. No sin hora, es decir, no, si lo añadimos en manera global, no va a aparecer la hora a la que se va, a la que se va, a, nos lo va a recordar, pero bueno, sí que, eh, sí que nos aparece, pues eso, pues el recordatorio que tenemos ahí. Este día, como no tenemos eventos, pues nada, simplemente podríamos añadir más eventos en el día diez, por ejemplo, también podemos, eh, ir a vista esto, y a las cinco, a las ocho, poner aquí, eh, añadir, añadir otro nuevo evento, de ocho a nueve, eh, jugar con las gatas. No es algo que tenga que recordar, porque lo hago a diario y de muy buen gusto, pero, bueno, eh, lo podemos poner aquí, que no se nos tiene que olvidar, que tenemos que, eh, jugar con las gatas, es el miércoles día diez. Eh, bueno, y, podemos salir de, de este, de este, digamos, de esta pestaña, de salir del calendario, salir de Bing, incluso, si queremos, volver a abrirlo, y, eh, abrir, eh, calendar, en nuestro, en nuestro editor Bing, en una pestaña nueva, y, bueno, pues, veis que, que nos guarda a nuestro, en nuestro caso, pues, todas las, todas tareas, y todos los eventos que, que hemos realizado, para que, para tenerlos siempre, siempre pendientes, ¿no? Y, poco más, creo que esto es más o menos todo, es una aplicación que, bueno, eh, ya te digo, no os, no os, no os he mirado a guardar cosas, o utilizar el calendario, pero, ahí lo tenéis. Si, si vosotros sois más organizados, y tenéis una vida social mucho más intensa, y cosas que recordar, pues, ahí, tenéis esta opción con Bing, para tenerlo siempre a mano, vuestro editor favorito, y, con vuestra vida bien organizada. Y, esto es todo, nada más, espero que os haya interesado, que os guste la serie de artículos que, desde hace más de, unas cuantas semanas, creo que ya van más de 40 artículos, voy realizando en el blog sobre bim y nada más pues que que disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta entonces adiós